Tía, te pedí que vinieras porque acabo de recibir una visita. ¿Seguramente te acuerdas de don Rogelio Valencia? Dios mío, Rogelio Valencia, el padre de Ana Cristina. Disculpe, pero apenas me acuerdo de usted. No se preocupe, nos conocimos hace mucho tiempo y nos vimos muy pocas veces. A quienes traté fueron a sus hermanos, Nicolás y Fernando. Sí, claro, recuerdo que ellos lo mencionaban. Mire, ella es Ana Cristina, la esposa de Octavio. Mucho gusto. Igualmente, señor Valencia. Octavio, no me habías contado que tu esposa fuera tan bonita. Y no solo eso, también es una muchacha noble y con muy buenos sentimientos. Disculpe, señor, tiene una llamada de la fábrica en la biblioteca. Con permiso, perdón. Así que usted conoció a don Fernando. Sí, y a pesar de que tuvimos ciertas diferencias, siempre he reconocido que fue un buen hombre. Sí, para mí fue como un padre, el padre que nunca tuve. Tus padres fallecieron. Bueno, Ana, Cristina quedó huérfana desde muy chica y la crió su abuelo. Yo tenía mucho tiempo de no venir al Bajío. Desde un problema familiar que tuve hace muchos años. Pero ahora que estoy aquí, me siento como en mi casa. Y con ustedes tengo la sensación de estar como en familia. Buenos días. Abuelito, ¿qué haces aquí? ¿Ocurre algo? No, 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 no ocurre nada. Solo vine a ver cómo estabas. Bien, bien, estoy bien. Mira, ven, te voy a presentar. El señor es Rogelio Valencia. Él es mi abuelo. Manuel Robles para servirle. Mucho gusto, don Manuel. Lo felicito por tener una nieta tan linda. Gracias. Rogelio, quisiera que me acompañaras a la fábrica. ¿Qué tal, don Manuel? ¿Cómo está? Bien, señor Villarreal. Me encantaría ir a la fábrica. ¿Vienes con nosotros, Ana Cristina? No, gracias. Yo voy después. Gracias. Bueno, no dejen de venir a comer. Los esperaré con mucho gusto. Aquí estaremos, tía. Con permiso. Adelante. Propio. Bueno, ahora sí, ya me voy. ¿Quieres que te lleve a la cabaña? No, no, hija. Quiero platicar un ratito con doña Josefa. Bueno, con permiso. Pasa, hija. Pasa, hija. ¿Qué pasa? Es que hay algo que no le dijimos anoche, doña Josefa. ¿Qué cosa? ¿Quién es el padre de Ana Cristina? No veo por qué. Tengo que enterarme. Ni siquiera Ana Cristina quiere saberlo. Es que el papá de Ana Cristina es ese hombre que acaba de salir. Sí, Rogelio Valencia. ¿Ves a Ana Cristina es la mujer a la que amas y odias al mismo tiempo? Sí, es ella. Pues, no entiendo tu odio. Deberías amarla. No te dejes llevar por las apariencias, Rogelio. Y perdóname, no me gusta hablar de ese teño. ¿Entonces ya estás enterada de la verdad? Sí, padre. Mi abuelo me contó que soy hija de Leonela. Pero lo que no me dijo es quién es mi padre. Pero tampoco quiero saberlo. Ana Cristina, no hables así. Perdóneme, padre. Pero si mi mamá sufrió tanto por culpa de ese señor, yo no quiero saber quién es. Perdóneme. 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 Adelante, Rogelio. Siéntate. Gracias. Me sorprendió mucho lo moderna y actualizada que está la fábrica. Sin duda alguna es una industria de primero. Perdón por llegar tarde. Estaba en el banco arreglando un asunto. Me pidió esta Ana Cristina. Ya. Marcial, el señor Rogelio Valencia. Marcial es nuestro administrador general. A sus órdenes, señor Valencia. Lo mismo digo, Marcial. Bueno, pues yo los dejo. Tengo que atender unas cosas en mi oficina. Con su permiso. Gracias, Marcial. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sabes de casualidad qué asunto está tratando Marcial en el banco? Dejaste la fábrica en mis manos, ¿no? ¿Ya le preguntaré yo? ¿Así lo quieres? Muy bien. Muy bien. A partir de este momento, toda la responsabilidad de la fábrica es tuya. Ojalá y no le falles a tu protector. Octavio. Octavio, por favor, ya deja en paz la memoria de don Fernando. Podemos esperarla sin ningún problema. No, de ninguna manera. Es una grave descortesía hacia ti y no tenemos por qué esperar. Vamos a pasar al comedor. Por favor. Adelante. Ya se me hizo tardísimo. ¿Cuántos hijos tienes, Rogelio? Tuve dos hijas. Pero a la primera la dejé de ver recién nacida porque su madre... Bueno, así lo decidió. Qué historia tan triste. ¿Y cómo pasó? Cuéntame, ¿cómo perdiste a tu primera hija? Ana Cristina, hija. Llegas tarde. Perdón. Lo que pasa es que me traje la vieja camioneta de mi abuelo y como apenas camina por eso llegué tarde. Discúlpeme, por favor. Lo importante es que ya estás aquí. ¿No contestas mi pregunta, Rogelio? Mira, tu pregunta y tu curiosidad sobre la vida de Rogelio se me hacen imprudentes y fuera de lugar. Nosotros invitamos a Rogelio a pasar un momento agradable, no a interrogarlo. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto que sí, doña Josefa. Disculpa, Rogelio. No hay cuidado. Pasemos al comedor, por favor. Felicidades, doña Josefa. Todo estuvo delicioso. Gracias, Rogelio. Vamos al salón a tomar el café. Gracias. Enseguida me voy a acusar. Te fijaste que cerca estuvimos de que Ana Cristina se enterara de quién es mi realidad, Rogelio Valencia. Qué suerte tuvimos. Octavio, no sé si ya te enteraste que Gabriel Moreno fue trasladado al reclusorio. Lamento de veras que las cosas no hayan podido resolverse para ese muchacho. ¿De quién hablan? No sé quién es Gabriel Moreno. Es uno de los hijos de María Magdalena. Salud. ¿Te recuerdas? La señora que te presenté en el comedor de la fábrica. Ah, sí, ya recuerdo. Una mujer muy guapa. Impresionó su mirada. Le causó muy buena impresión. Sí, Marcial. ¿Sabes cómo perdió José Alfredo su zapatería? Ay, Octavio, ni te imaginas la perder por deudas. José Alfredo y Gabriel se metieron en cosas muy chuecas, por eso están en problemas. Pero nadie lo sabe. Yo me callo para que María Magdalena no sufra. ¿Y crees que se puede recuperar la zapatería de ese muchacho? No, no, imposible. Se le ha quitado unos mafiosos, unos tipos de lo peor. La culpa no fue de ellos, sino de José Alfredo. Por eso no se puede hacer nada. Octavio. Octavio Marcial. ¿Pueden acercarse un momento, por favor? Quiero hacer un brindis. ¿Pueden levantar sus copas, por favor? Quiero brindar. Por mi próxima boda con Octavio. Octavio Marcial. Ana Cristina, Octavio y tú no se odian, ¿verdad? ¿Ustedes se aman? ¿No es así? Por lo menos yo... Yo sí lo amo con toda mi alma. Él no sé. Ay, mi amor, yo no entiendo la actitud de Ana Cristina. Pero siéntate. Hace ratito estaba muy tranquila y ahora de pronto... Está loca. Está loca, mi amor. Se fue a la cabaña de tu abuelo. ¿Por qué no me cuentas, Octavio? A veces hace bien hablar con alguien. Tienes razón. Vamos a hablar. Acompáñame. ¿Cuál es la historia, Octavio? ¿Por qué guardas tanto rencor hacia tu tío Fernando? Yo lo adoraba. Era mi ídolo, lo más grande para mí. Pero un día descubrí una carta escrita por mi padre. En ella culpaba a mi tío Fernando de la muerte de mi madre y de haberlo despojado de su fortuna. Esa es una gran mentira. Lo digo porque conocí a los dos. Fernando siempre protegió a Nicolás. A pesar de que a él jamás le importó la fábrica. Nicolás fue... Bueno, perdóname. Un vividor, un bueno para nada. Siempre vivió a costillas de Fernando. No voy a permitir que hables ese de mi padre. Yo voy a hablar con la verdad como siempre lo he hecho. ¿Te gusta o no? Ana Cristina, hija. ¿Te pasa algo? Ay, abuelito. Lo de siempre. Cuando Octavio Villarreal está afuera, yo sufro. Pero cuando regresa, él me hace sufrir más. Ay, hija. El rencor que sientes hacia tu tío Fernando es injusto. Aún te falta por conocer el resto de la historia. Me casé con Ana Cristina porque así lo dispuso mi tío en su testamento. Al principio me negué y terminé enamorándome de ella. Más tarde... Más tarde comprobé que Ana Cristina fue la amante de mi tío. Eso no puede ser. Tengo una prueba. Una carta de mi tío de su puño y letra. ¿Y Ana Cristina admitió haber sido su amante? No. Nunca lo va a admitir. No puedo creerlo. Pues es la verdad. Eso me llené de rabia, de resentimiento y... y me fui de aquí. No puedo creer que mi tío me haya utilizado para darle el apellido a su amante.